Muy buenos días chicos y buen domingo para todos. Les cuento que nosotros normalmente los domingos nos íbamos al Mercado Magdalena a tomar nuestros juguitos. Cada uno elegía un sabor especial, pero este día he decidido hacer un juguito para cada uno de mis chicos a su gusto. Uno me pidió jugo de fresas, otro de fresa con leche, otro jugo surtido. Hoy le quité la chamba al señor de los jugos y le hice su gustito a cada uno. Para acompañar puse pancito francés recién salidito del horno y puse platanitos fritos maduritos. A mí me encantan esos que ya están, todo el mundo dice, esos ya están podridos Nelly, ¿por qué los escogen los negros? No, 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 no. Esos son una miel chicos, los bellaquitos que ya ustedes los ven negros y ya están más allá que acá. Esos son los que a mí me encantan para freír. Como mi freidora del aire, de aire, del aire, de aire está también más allá que acá. También decidí hacerlos esta vez en la sartén, así que ahí a doble sartén, porque ustedes saben que el domingo estoy ahí. Yo misma, señora de los desayunos, haciendo a doble sartén, me puse a hacer también mi avenita, mi cuáquer. A mí me gusta bien a la canela, así que le echo un montón de canela y clavito de olor. Y para endulzarlo le pongo un chin de panela nada más. Ahí me puse a servir los juguitos bien helados a pedido de mis chicos. Mi mamita también se quedó a dormir porque mi papi está por Huánuco. Porque les cuento que el 15 de agosto es el aniversario de Huánuco. Y mi papito está allá porque ustedes saben que si él se puede tatuar Huánuco en el pecho, se tatúa. También puse unos huevitos a la inglesa. Los hago en la misma sartén cuando se trata de hacer un desayuno para muchas personas. Me gusta remojar mi pancito francés en el huevito recién frito. Y quedó listo. También paltita. Mi esposo compró un tamalito. Y ustedes cuéntenme cómo van en su domingo. ¡Suscríbete al canal!